Muy buenos días a todos. Hoy estamos aquí reunidos para mostrarles cómo en forma fácil, sencilla y rápida podemos ayudar a nuestros niños a que mantengan sus brazos en forma extendida. Debido a esta situación de la cuarentena, pues es difícil conseguir extensores de brazo. Entonces estoy aquí hoy para poder enseñarles a hacer un extensor de brazo en forma casera. Tenemos dos materiales. Uno es una revista, como pueden ver, que tenga un borde firme, que no se doble fácil y que sea un poco gruesa para que pueda tener cierta resistencia. El otro material es una cinta un poco ancha para poder sujetar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de extender el brazo del niño y una vez extendido el brazo, le ponemos la revista por el brazo y liamos la revista por el brazo. Una vez que se encuentra el brazo dentro de la revista, tenemos una cinta y podemos hacer un giro con la cinta a modo de sujetar la revista en esa posición. Tener cuidado porque cuando el niño no logra extender completamente el brazo, una vez que uno le ayuda a extender, entonces este tipo de extensor no podemos utilizarlo porque le va a lastimar. Solamente para aquellos niños que una vez que la mamá o el papá o alguien le agarre y extiende el brazo completamente, ahí se puede colocar este extensor de codo. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es el largo de la revista que vamos a usar para poner por el brazo del niño. Si el largo es demasiado para el largo del brazo del niño, debemos de cortar la revista de forma a que un extremo quede desde la muñeca y el otro quede hasta por debajo de la axila, de forma a que no le lastime al niño al colocar. Entonces cortamos primero la revista y luego se hace el extensor. Cortamos la revista a la altura que necesitamos o el largo que necesitamos para poder colocar, utilizarlo durante el día, una horita y luego retirarlo. Y si son los dos brazos los que necesitan extender, pues al retirar de un lado del brazo, colocar el otro lado de la misma forma. Bueno, espero que este videito les haya sido útil y nos encontramos en cualquier momento. Chao.